La bolsa de Santiago abrió a la baja con las acciones de La Polar encabezando las pérdidas, luego de que los títulos del retailer subieron casi 16% el viernes, día en que se hizo pública la llegada de Raimundo Valenzuela como principal accionista de la empresa. Las bolsas europeas abrieron al alza luego de que las ventas provocadas por las preocupaciones sobre China y la caída de los precios del petróleo perdieron fuerza en una jornada en que los fabricantes de turbinas Vestas Wind y Nordex registraban los principales avances tras un acuerdo climático histórico. El dólar comenzó la semana al alza impulsada por el retroceso en el precio del cobre y el fortalecimiento de la divisa a nivel global en una semana clave para los mercados ante la reunión de política monetaria que sostendrá la Fed a partir de mañana. Por su parte el cobre caía presionado por la baja del precio del petróleo y la fortaleza del dólar, aunque los datos económicos de China, mejores a lo previstos, daban soporte al metal rojo y los precios del crubo continuaron su caída libre alcanzando mínimos en 7 años.